Se trata de una prueba sencilla que permite saber con una simple extracción de sangre en un dedo si la persona tiene altos niveles de glucosa que podrían estar relacionados con algún tipo de diabetes y si sería recomendable un seguimiento médico. Estas pruebas se realizarán de forma gratuita los días 15 y 16 de noviembre en el Gabinete Geriátrico Municipal. Según ha explicado la concejera del Área Sociocultural, María Dolores Espinosa, se trata de una campaña muy importante para los usuarios de este centro, ya que cuanto más alto sea el nivel de hemoglobina en sangre, mayor será el riesgo de desarrollar otros problemas como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o retinopatías. Para participar en la campaña no es necesario pedir cita previa. Las pruebas se realizarán en horario de mañana.